Decidimos salir a navegar Predicando por este inmenso mar Y cuando todo salía bien Desatóse una gran tempestad Viento sopla, fuerte es la tormenta Nuestra barca quiere naufragar Pero Cristo, Él está con nosotros Y a su voz se calmará el mar Hoy unidos estamos nosotros En Jesús nuestra confianza está Y aunque azote el peor maremoto Nuestra barca sobrevivirá Viento sopla, fuerte es la tormenta Nuestra barca quiere naufragar Pero Cristo, Él está con nosotros Y a su voz se calmará el mar Viento sopla, fuerte es la tormenta Nuestra barca quiere naufragar Pero Cristo, Él está con nosotros Y a su voz se calmará el mar Viento sopla, fuerte es la tormenta Viento sopla, fuerte es la tormenta Nuestra barca quiere naufragar Pero Cristo, Él está con nosotros Y a su voz se calmará el mar Y a su voz se calmará el mar Y a su voz se calmará el mar